¡Eh! 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 Un de sus esfuerzos a los que no tienen amor Asambleas con directa con información Seremos ingobernables Seremos ingobernables Huelga, sabotaje, manifestación Las palabras son importantes, pero no es también la acción Estudia y lucha, que no partes por igual Piensa fríamente cuando tengas que actuar Seremos incobernables Tu inteligencia es el arma más valiosa Tu energía contra el estado de las cosas Seremos incobernables 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video